Mi auto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina ¡Au! Se me pinchó una rueda ¡Shh! La goma se desinfla ¡Meaupo igual no se detiene! Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo Mi auto es chichero Y es como un juego Andar así con la ciudad Voy de paseo Voy de paseo Mi auto es chichero Y es como un juego Andar así con la ciudad Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo Mi auto es chichero Y es como un juego Andar así con la ciudad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.